Comunidades en México que aunque no tengan un doctor, pues también no llegan los medicamentos ni el equipo médico y al darse cuenta de esto, nuestra rifada del día comenzó a llevar brigadas de médicos a pueblos aislados en todo el país. La doctora Carolina Candelario Rosales es nuestra rifada del día. Aquí le rendimos un homenaje, por supuesto, por tratar de ayudar a la salud de todos los mexicanos en lugares en donde es muy injusta la distribución de medicinas y también de los propios doctores. La doctora Carolina Candelario Rosales Y fue cuando me di cuenta que esa es la realidad de muchas personas que nacen ahí y mueren ahí y nadie supo que existían. Mi nombre es Carolina Sugeil Candelario Rosales, soy médico internista y soy directora de GIMEDIC, Asociación Médica Humanitaria. Nuestro trabajo es llevar servicios médicos a comunidades en extrema pobreza y marginación ubicadas en zonas de difícil acceso. Y estamos ahorita actualmente en Nayarit con un proyecto de construcción de una clínica en la Sierra Madre Occidental. La idea es poder trabajar con las comunidades indígenas que se localizan alrededor, que son huicholes y son coras. La medicina existe para curar, sí lo físico, pero hay una frase que a mí me gusta mucho que es para sanar las heridas del alma. Y creo que esta parte de saber que existes es lo que te crea como persona, como ser humano.